7 del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado sospecho yo que otra gente estaba observando si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre supongo que la formación de la isla nadie la había previsto esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso ahora que lo veo con mis ojos, está claro, la física ha aislado eso de escapar y entonces si esto lo escucho de nuevo, me ayudará a recordar estaré silenciado como el resto, eso es lo que hay cuando entre en el bucle que importa, las interminables precauciones funcionaron el teorema ha servido tú estabas fuera del bucle en el momento justo de la expansión has logrado pausar la singularidad y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido en crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia desafortunadamente lo único que me olvidé que no considere es el bucle hay que activarlos desde dentro por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria por eso me encuentro en el vacío en el bucle activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero el punto cero debe contenerse una vez más si es correcto, será el final un saludo un saludo un saludo un saludo A lo largo de nuestra vida siempre tenemos muchísimos miedos y cosas perturbadoras que a veces pensamos en nuestra cabeza que nos remuerde la conciencia A veces pues pensamos que sería algo muy complicado de superar Como por ejemplo, Fortnite se lo comió un agujero negro O sea, no manches, eso es algo muy increíble, impactante Y que sin duda muchos los tienen muy consternados de por qué pasó Y simplemente apareció una pantalla con un agujero negro Con un perturbador mensaje de 146 ¿Qué significa? ¿Y por qué pasó esto del juego? Pues hay varias teorías amigos Uno de ellos es que ya acabó la temporada y comenzará la temporada 11 Si no me acuerdo, no sé, no es la... Y pues bueno, ya ven que estaba cayendo un meteorito Entonces en el evento aparece... Yo vi por ahí el evento y aparecía que estaban cayendo muchos meteoritos Y cosas fugaces y cosas así Y que el meteorito que cayó hizo un agujero negro Y se perdió todo el mapa y se lo llevaron Entonces pues está muy complicado De hecho muchos dicen por ahí que ya Fortnite va a cerrar Y que se van a perder todas las cuentas Y pues no es así amigos, es parte del evento En México se creía que iba a ser como a la una de la tarde Y bueno, haciendo un poco de teoría sobre qué es lo que está pasando Ahí en el agujero negro y con el número 146 Pues parece que son los 146 minutos que hacían falta Para poder llegar a la temporada y que empiezas a volver a jugar Eso es lo que dicen algunos Otros comentan que pasaron 146 días para que la temporada terminara Y que cerrará el juego Y se cambiará el mapa Y muchas cosas del juego Y que pasarán cosas distintas Y cosas así También hay muchísimos memes muy graciosos Como de que ahora Fortnite ya se mudó a Minecraft Y cosas así Muy chistosas por cierto Aquí las voy a ir pasando en el video A ver si les gusta Algunos de los memes que están pasando Otras de las personas también están muy preocupadas Porque nada más cuando entras al juego Aparece el agujero negro Y el número perturbador de 146 Y pues tienen miedo de que hayan perdido su cuenta Y todo lo que han invertido en la cuenta El tiempo Y pues todos sus accesorios Mochilas y vestuarios Las skins del pase de batalla Que es algo muy triste si se perdieran Entonces la verdad es que Fortnite se largó Es la primera vez que veo algo así Que cause mucho impacto Y que mucha gente esté desconsternada Porque no sabe que es lo que está pasando Y que es lo que pasará en el futuro con Fortnite Muchas personas también quieren estar jugando Y pues no pueden porque les aparece eso Y están en su cuarto solos Viendo el agujero negro Más el número 146 Pues les da un poco de miedo Y bueno si Epic Games Quería llamar mucho la atención de nosotros Creo que lo consiguió Porque todo el mundo está vuelto loco Y creo que jamás alguien ha hecho algo así En un videojuego Que lo cierren así de forma definitiva Sin que nadie pueda jugar Y que nada más aparezca algo Como que se crashe O como que un agujero negro se come al juego Y ya no va a volver De hecho muchos decían No manches Fortnite Ya como ya he ganado mucho dinero Ya se lleva todo mi dinero Y ya se va Pero no Yo creo que es eso La temporada va a empezar Ya están preparando todo Es parte de Para que cuando ya esté en línea el juego Pues entres con muchas ganas A estar jugando Y pues A divertirte como siempre Y ese sería el punto de vista Yo creo que Faltan 146 minutos Por ahí o más El agujero negro Pues es La entrada a la nueva temporada Y pues no pasará nada amigo Ten paciencia Y a disfrutar La próxima temporada La próxima temporada ¡Gracias!